Una vez más rompiendo el beat como me rompo la jeta Un visionario en este mundo, soy apodado poeta Y aunque muchos lo intentan, sé que no van a poder No es porque ellos sean muy buenos, porque lo hacen por joder ¿Me entiendes o no sabes de qué hablo? Para ganarle este flot necesitas un pacto al diablo Y es en serio, mejor prende y supele al estereo Lleva rato mi criterio y eso ya no es un misterio Claro que quiero ganar una feria de esto Escribir lo que yo quiera sin hacerle caso al resto Apuesto que no sabes lo que esto conlleva A veces estoy bien y a veces estoy que me lleva Tengo problemas varios para ser sincero Yo empecé a hacer lo que quiero aunque no deje dinero Comenzar de cero con poco dinero Subir peldaño a peldaño hasta ser el mejor rapero En mi proyecto reviento el intelecto Pongo los pies en tierra para que suene perfecto Para que suene perfecto Flaco J de la RS Family Vivir sin necesidad es lo que quiero Tengo que trabajar y todavía no lo dijeron El keep up y las personas no se eligieron Para contradecir no cambiará nada el dinero Solo cuida de mis vicios pero me gusta el ocio Tengo que hacer sacrificios para echar a andar el negocio El rap no lo es pero con mi vida lo asocio Si tengo a mi canga dime pa' qué quiero socios Quiero una mansión para mi jefe y mi familia Que sobre la comida como mi jefe solía Ver a mi familia junto a otro maldito día Solo por última vez pa' que regrese mi alegría Porque los problemas me hicieron cabeza fría Los problemas son pa' fuertes y yo tengo cortesía En mi no creían era moda decían Ahora járense los pelos vengo por mi profecía De esta manera es mejor disfrutar hacer el viaje No somos de estos planos pero usamos camuflaje Ustedes critican eso no es linaje Desde mi caraje observa lo que te traje Mis sueños y propósitos que ahora son mi engranaje Serán a corto plazo pa' que el ánimo no baje No tengo nada quiero todo estoy en el drenaje No dejaré mis ideas lina no sirven chantajes Yeah No servirán tus chantajes Yeah Maldita perra El flaco yay Es la vida La zona del río SH Yeah Irapuato bien presente loco Solo hip hop 462 Solo hip hop hihihi Hoow Hihihi Chau